Porque pase lo que pase siempre me verás aquí Yo no lo hago por moda, mi talento habla por mí Porque pase lo que pase ellos no me verán caer La derrota no es opción, yo siempre pienso en crecer Porque pase lo que pase siempre me verás aquí Yo no lo hago por moda, mi talento habla por mí Porque pase lo que pase ellos no me verán caer Hijo no voy a caer, mi música será ley La derrota no es opción, yo siempre pienso en crecer Siempre pensé en crecer y hacerme rico con mi gang No busques defender lo que ya es indefendible Su envidia no me atrasa, solo hace me motive Siempre me exijo dar más y hoy no será la excepción Fue puro verso letal, la nueva escuela del rap Pegado a los ritmos desde muy chavito pues ya no quedaba pa' más Con suela reviento con trans, rapero y DJ oficial No busco la fama, no lo hago por moda, más bien por talento que quise expresar Siempre filmé, no paré, malento y me acomodé La mierda perfecta que se hizo tu vicio desde Murray y yo lo noté Nuevo talento de Mex, que retumó el internet La misma magia de siempre, acomodada como en ajedrez Jugando como en San Andrés, subiendo de level lo ves Besado de barrio con rimas precisas que muchos logran entender Quisieron pero no callé, a la calle no fallé Para la vuelta seré más preciso, solamente checa cómo hacesse bien Porque pase lo que pase, siempre me verás aquí Yo no lo hago por moda, mi talento habla por mí Porque pase lo que pase, ellos no me verán caer Hijo no voy a caer, mi música será ley La derrota no es opción, yo siempre pienso en crecer Siempre pensé en crecer y hacerme rico con mi gang No busques defender lo que ya es indefendible Su envidia no me atrasa, solo hace me motive Siempre me exijo dar más Y hoy no será la excepción Que no me escuche si no me entiende Que lo que gano obvio no es suerte Que mi familia la traigo a la mente Y dentro del cora toda mi gente Saco las rimas hasta la muerte Ya no me importa quienes se quejen Ya he demostrado cuál es mi fuerte Y si no lo crees, parate enfrente Voy con cuidado si es que me mienten Domino el ritmo que se me pega 140 va el BPM Sé que en el barrio de mí te advierten Artista urbano, Samuel el jefe No robo estilos, esta es mi mente Rimas al aire, que se me enfuerte Y si las escuchas, serán tu muerte Y no pudieron sobornarme Mil letras van para el aire Ahora ya no hay quien me pare Mi leva va a destrozarte A mi rap voy a arraigarme Preguntan cómo lo haces De dónde sacas las bases Nunca diferir es la clave Porque pase lo que pase Siempre me verás aquí Yo no lo hago por moda Mi talento habla por mí Porque pase lo que pase Ellos no me verán caer Hijo no voy a caer Mi música será en ley La derrota no es opción Yo siempre pienso en crecer Siempre pensé en crecer Y hacerme rico con mi gang No busques defender Lo que ya es indefendible Su envidia no me atrasa Solo hace me motive Siempre me exijo dar más Y hoy no será la excepción T�� saldo no es opción